Suena, suena, hablo de cumbia, suena Porque seguimos creciendo Te vuelves parte de mi ser, de mis palabras Estas aquí tocando el centro de mi alma Como un eclipse sin final de sol y luna Como el eterno del amor en una alianza Podría ser que el mar se funde con el cielo Para lograr la inmensidad que hay en el vuelo Que me regala tu mirada y tu desvelo Bajo la luna cuando danzas en mis sueños Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Es nuestro gran amor Lo que nunca morirá La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y ese brillo que me alcanza Que si esta vida se termine dando cuenta Que se vea solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni frontera Porque este amor va más allá De mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá De Bolivia para el mundo ¡A flor de cumbia! ¡A flor de cumbia! ¡A flor de cumbia!